Bien, de nuevo con ustedes, aquí estoy con el Google de los deportes, Héctor Gómez, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Bien, y máxime al lado de alguien que, como usted, se ha catapultado, no voy a decir los cuantos años, pero sin duda... ¿Y por qué tú tienes que dar los años? Exacto, no, que se ha catapultado como... Además, ¿cuál es tu afán de verme viejo a mí? No, no, usted se ve bien. Ah, que hay gente que dice, ay, pero tú no te pones viejo, digo, ¿y qué te importa a ti esa vaina? ¿Para qué? Exactamente. Te felicito por ese comentario que hiciste a nuestro buen amigo, senador y artista Héctor Acosta. Un espaldazo que vi que lo compartiste en tu cuenta de Instagram. Lo que pasa es que... Hacía falta ese apoyo. En las redes hay mucho bot. El bot, yo no entiendo mucho de eso, pero es una especie de robo. Exacto. Que está ahí nada más para criticar. Así es. ¿Verdad? Y que cuando usted le da, nunca ha tirado un post, nunca ha hecho nada, son clases, son anónimos. Y hay muchas cuentas que supuestamente tienen millones de seguidores, entonces veo que no le comentan más de 20. Por ejemplo, la de nosotros que tenemos 40 mil y algo, eso es 500, 200, 300, entonces como tú dices, ¿verdad? Desde ahí, porque mira, a mí me llega un mensaje hace rato, que dice, ¿quiere que sus cuentas aumenten 2 mil seguidores diarios? Por cierto, tú debes solicitar, yo la solicité ayer, la verificación. ¿De los seguidores? La verificación, una cuenta verificada, ustedes de una vez la verifican. ¿Ya la están dando la verificación? Sí, sí, hubo una reapertura del proceso. Yo la solicité ayer, tanto en Instagram como en Twitter también. Ah, tú te cargas de eso ahorita. Vamos a hacerlo, sí, sí, vale la pena. Mira, Carlos, en esta semana hubo un tema que copó mediáticamente el mundo deportivo y tiene que ver con unas declaraciones en exclusiva que nos dio el exjugador virtuoso bateador dominicano de las Grandes Ligas, Manny Ramírez, el pasado martes. ¿Y qué nos dijo Manny? Que vamos a compartir el video unos instantes. ¿Y ese no fue el mes pasado? No, no, no. El mes pasado él me había dicho que Shohei Otani era un marciano. Sin embargo, en esta ocasión nuevamente tuvo la oportunidad de entrevistar por segunda ocasión exclusiva a Manny Ramírez. Y bueno, entre las cosas que nos dijo, ustedes van a ver, él dice que a Vladimir Jr. le quieren hacer una injusticia, igual, según Manny, que lo que le hicieron a él en cuatro ocasiones, que debió ganar el MVP y no se lo otorgaron el premio. Vamos a ver si compartimos el videíto. Adelante, Fausto. Una injusticia, lo mismo que me lo hicieron a mí en Grandes Ligas, si tú te sientas, ve mi número. Yo estoy supuesto a tener cuatro MVP en mi gaveta. Cuando me fui para los Dodgers, ese MVP era mío. Batí el 300 con los Dodgers, no, 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 con Boston, y batí el 400 con los Dodgers, y se lo dieron a Pedro y ese uno. La vez que empujé, 165, me lo quitaron y se lo dieron a Rodríguez, a Iván Rodríguez. A Iván Rodríguez. De ahí para abajo, si tú chequeas mis números, están todos ahí para ser MVP. Pero Héctor, lo que pasa es, Héctor, cuando tú le des el poder a los reporteros, para que ellos puedan elegir quién es el MVP y voten, igual que el Salón de la Fama, ellos pueden hacer lo que ellos quieran, porque son sus votos, y eso es una injusticia. Tú dale el poder a los reporteros, que sean que voten, porque ellos no han jugado pelota. Bueno, ustedes vieron ahí ya lo que fueron esas declaraciones que nos ofreció Manny Ramírez. En lo que a un servidor atañe, yo he sido vertical, Carlos y amigos que nos ven, y constante, en lo siguiente. Yo soy de los que pienso que el MVP como tal, el premio de jugador más valioso, debe estar supeditado a un jugador cuyo equipo o clasifique, o en su defecto esté en competencia. Me explico. En estos momentos, los azulejos tienen 18 partidos por encima de 500, 82 y 64. En el caso del japonés Shohei Otani, que es el, a juzgar por lo que vemos los artículos en la prensa estadounidense, es el amplio favorito, porque también debo decir lo siguiente, lo que está haciendo Shohei Otani no tiene precedentes en la historia. Sin embargo, y ahí viene el punto en el cual yo reiteo supedito, el concepto de valía per se a que el equipo clasifique. El equipo de Anaheim está jugando dos partidos debajo de 500. Tiene 72 ganados y 74 perdidos. Muy distinto a los azulejos donde está Vladimir, que tiene 84 ganados, 18 partidos por encima de 500. En estos momentos, por ejemplo, el equipo de los azulejos está empate con Boston en lo que es el white card, que es la lucha de los equipos, los dos equipos, los que queden en segundo lugar, los dos equipos que tienen las mejores marcas. Y Anaheim, el equipo donde está Shohei Otani, Carlos, amigos que nos ven, está a 10 partidos de diferencia de los azulejos. Yo no tengo dudas de que si, por ejemplo, Anaheim hubiese estado en pelea por la lucha por la clasificación a los play-offs, el candidato idóneo, incluso casi unánime, hubiese sido Shohei Otani. No sé si tú coincides con mi criterio, Carlos, de que el concepto de más valioso debe estar supeditado a un jugador que el equipo clasifique. En tu vasta experiencia en el béisbol de las grandes ligas, en los años que tiene formando parte de la American Baseball Writers Association, ¿cuál es el criterio que tú has establecido? ¿Cuál es lo grandioso de que sean grandes ligas, de que sean más valiosos, de que no sean más valiosos? ¿A mí qué me importa? Ay, yo también. ¿Cómo usted le quita? ¿Cuál es lo grandioso que tenga que Vladimir sea... ¿Cómo que le llama? ¿Vladimir? ¿Que Vladimir sea el más valioso como que el otro sea el más valioso? ¿Me va a ganar algo a mí? ¿Vladimir me da de todos esos millones que está ganando me va a dar algo? ¿Eh? Oye, yo te paso la bola para que tú hagas un análisis enjundioso y cojudo. Estoy haciéndote un análisis personal de todo, de cómo ustedes se pasan, de adulones, ¿verdad? Por un pelotero que ni siquiera lo conoce. Por ejemplo, cuando tú hablas de él, ¿cómo cuando se habla de él? ¿Se lo ve yo nacer? No, no, no. ¿Cuándo tú hablas de él? Lo cargaste. ¿Cuándo tú hablas del gran soberano? ¿A ti te dan algo por tú hablar del gran soberano? Yo no hablo de él, pero no para que se lo den a nadie. Ah. Porque a mí me importa un carajo que se lo den a quien se lo den. Porque a mí no me dan nada. Lo que yo estoy sustentando, porque tú sabes que uno tiene que asumir juicio de valor, posiciones, es que el más valioso debe estar inclinado. Pero ¿por qué ustedes tienen que pelear por eso? Porque el más valioso es que se lo den a quien le dé la gana. Pero ¿por qué ustedes tienen que pelear por eso, los cronistas? No estamos peleando. Cuando los peloteros no pelean. Miren, si hay alguien hipócrita y farsante, solo pelotero, porque los peloteros ni siquiera hablan entre ellos, pues dejan que ustedes se hicieron los pleitos. Bueno. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista al margen de que aquí no te importa? Que no le den a ninguno. Que por cierto, debo decirte que entre los dominicanos, ya desde el punto de vista histórico, hemos tenido un total de ocho MVP. Por ejemplo, el primero fue George Bell en 1987. ¿Y cuál es lo grandioso de eso? No te voy a decir, el segundo Sammy Sosa en el 98, Alec Rodríguez lo ganó tres veces, Albert Pujol lo ganó tres veces, ahí hay unos ocho MVP. Y decirte el dato, Carlos, de que solo en dos oportunidades, en dos oportunidades, un jugador cuyo equipo ha quedado en el sótano ha ganado el MVP. El halcón, André Dawson, en 1987 con los Cubs, y Alec Rodríguez con Texas en el 2003. Y también hay tres casos históricos, atención, Carlos, papel y lápiz, de jugadores que han ganado la triple corona y no han ganado el MVP. ¿Papel y lápiz como que? Y no han ganado el MVP. Atención, Chuck Lane, Lou Gehring y dos veces Ted Williams, que ganando la triple corona no ganaron el más valioso. Así es que, es un punto de vista histórico, Carlos. Yo lamento en el alma no haber seguido jugando. Porque si hubiese jugado ninguno de esos tipos, hubiese ganado más. Por cierto, Manny me dice, Manny me dijo, que repite en el aire, ¿cuánto fue que tú bateaste de por vida? Porque él le encanta cuando tú lo dices. ¿Cuánto fue que tú bateaste de por vida? Mil y pico. Casi mil. Vamos a la pausa. Bueno, estamos de vuelta con todos ustedes. Aquí. En su espacio. Miren, las reinas del Caribe. Bueno, hay una persona. Dime. Es tu amigo o cosa. Mira, antes de que tú hagas ese análisis, se nos pase. ¿Usted me diera una foto, Fautino, ahí? Tengo una foto. Yo te mandé tres fotos ahorita. Y pero no es así. Ay, papá. Bueno, el caso es que hay un... Ni un video, te mando un crowd. Siga hablando. Yo voy a ver, Díaz. Ahí le estaba haciendo un llamado al Ministerio de Deportes. Sí. Porque en el Centro Olímpico, el área donde practican los niños y adolescentes, está en muy malas condiciones. O sea, no lo ha acondicionado esa área. Y hay muchos accidentes ahí, según me dice. Atención, Ministro de Deportes. Miren ahí, por ejemplo, esa área. Pero el caso es que ellos no tienen ni siquiera dónde hacer sus necesidades. Por ejemplo, el que tenga un gaspuro de orina no sabe dónde hacerlo. No tiene baño, no tiene condiciones sanitarias. O sea, lo que le están pidiendo al Ministerio de Deportes es que le ponga atención a esa área, ¿verdad? O sea, hay una... Bueno, ese es el área del play, ¿verdad, Fautino? Los dos gavos. ¿Eso son los dos gavos? Sí. Pues eso está en muy malas condiciones, vienes de la Altagracia. ¿Eso son los dos gavos? Sí. ¿Y a dónde le hagan tu gavos? No, no, debo decir, debo decir... No venga a justificar. No, no, a justificar que precisamente una de las mayores preocupaciones del actual Ministro de Deportes es con respecto al estado en que están las instalaciones. Y, por ejemplo, ya la ha ido a Puerto Plata, ha ido a mucha parte del interior. Pero los que vayan a la que están ahí a la aldea, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué la está mirando desde ahí? Eso está en agenda. Ya ustedes van a ver que los próximos días, me lo dijo, porque yo todo lo que me mandan se lo envío. Incluso le pongo en Twitter, la atención, Camacho, Ministerio de Deportes, lo pongo públicamente en mi cuenta de Twitter para que él lo vea. Me consta que él está y desea hacer un buen trabajo, Carlos. Porque no es solamente el terreno, que miren cómo está eso. Ese terreno en muy malas condiciones, los niños y adolescentes. Eso es el Centro Olímpico. El principal centro de la República. Sí, sí, sí. El principal centro deportivo de la República. Eso es ahí. Y, además, no hay baños, no hay nada. Y tienen que ir al monte, tienen que ir a los montes y a todas esas cosas. Un desastre. Así es. Bueno, terminar diciéndote que las reinas del Caribe, que están llevando a cabo, se está celebrando en el Palacio de Bolivor, Ricardo Giori Beraglias, el torneo no seca para Americanos de Bolivor. Tienen cuatro y seis, perdón. Han ganado los doce sets en forma consecutiva. Le ganaron a Puerto Rico, le ganaron a México. Hoy van, esta noche, a las siete de la noche, se van a enfrentar a Estados Unidos. Y no hay dudas de que... Ahí es que nunca pueden hacer la muralla. Bueno, le han ganado muchas veces. A mí, mientras no le ganen a Estados Unidos, no quiero saber. Le han ganado, se han ganado, se han ganado. Ya le han ganado. Le han ganado muchas veces. Así que todos apoyar a este equipo de las reinas del Caribe, esta noche, siete de la noche, la semifinal mañana sábado y la final el domingo en el Palacio de los Deportes, Ricardo Giori Beraglias. Bien, pues llegamos al final. Vamos a ver a las reinas. A las chicas, sí, sí. ¿Verdad? Tiene gente nueva, la reina, ¿verdad? Sí, hay un proceso donde se está aperturando nuevos talentos, se le está dando la oportunidad. Ok. Bien, buenas tardes. Adiós.